Acogida, hospitalidad y oración. Esto es lo que encuentran los peregrinos en los albergues gestionados por los frailes franciscanos. Situados muy cerca de los santos lugares, son un óptimo alojamiento para muchos visitantes. Casa Nova, la casa para peregrinos. Casa Nova es el lugar preferido por los peregrinos que vienen a visitar Terra Santa, los santos lugares. Tenemos casas novas en Jerusalén, Belén, Nazaret, Tiberiades, Monte Tabor y en Aincarem. Todas ellas acogen a los peregrinos que vienen aquí. Buena estructura de acogida, habitaciones con baño, restaurantes... El edificio de la Casa Nova de Nazaret, como el resto, ha ofrecido siempre servicios de calidad a los peregrinos. Desde el 11 de marzo, a causa de la pandemia, está completamente vacío. Lo que significa que no hay entradas económicas para la Casa Nova. No ha habido para las obras de la custodia ni para el sustento de los santuarios. Pero, sobre todo, no ha habido ingresos para los trabajadores de la Casa Nova. La Casa Nova de Belén ha sido visitada en el pasado incluso por los papas. Ahora, sin turistas, este lugar también está vacío. Este año tenía que venir muchísima gente. Teníamos overbooking. Algunas personas se alojaban también en otros hoteles para que todos pudieran trabajar en Belén. Lamentablemente, en marzo tuvimos que cerrar por el coronavirus. Y desde entonces la casa permanece cerrada. No hemos vuelto a trabajar. Por eso, la casa es cerrada. No hemos trabajado por nada. Y por eso, sí, nos encontramos en dificultad. Porque estas son todas las ofrendas que vinieron. Tenemos dificultades porque todas las ofrendas que venían del Viernes Santo nos ayudaban a dar soporte a los cristianos de Tierra Santa y a todas las casas novas. La colecta ProTerra Santa contribuye al mantenimiento de los albergues de peregrinos gestionados por los franciscanos, como este junto al santuario donde nació Juan Bautista. Es una de las casas novas más pequeñas en funcionamiento actualmente, con 30 habitaciones más un lugar donde nos encontramos ahora, que renovamos en 2015, donde vienen, o mejor dicho, venían antes de la pandemia, los peregrinos que paraban solo para comer. La colecta ProTerra Santa sirve, sirve para estas necesidades. Sirve para las casas novas, para proteger a nuestros empleados, para proteger el edificio mismo. Porque está claro que no se puede abandonar el edificio. Se debe mantener, debe limpiarse cada día. En su interior hay que hacer el mantenimiento ordinario. Abandonada debe ser mantenida, debe ser un día pulida y viajando, esta ordinaria manutención que debemos siempre hacer. Franciscanos, trabajadores y peregrinos, a causa de la pandemia, se han encontrado frente a una nueva y triste realidad. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. La casa está vacía a la espera de tiempos mejores. Gracias.